Quiero decirles que la Agencia Internacional de Energía publicó un estudio en el que incrementa sus estimados de crecimiento para las energías limpias en los Estados Unidos. Representa un récord histórico que ya se está empezando a dar como resultado y que indica que hay señales claras que se trata de una de las pocas industrias, la de las energías limpias, que han ganado en estos tiempos de pandemia. El documento muestra una serie de factores que llevan a que para el 2020 el 90% de la inversión para capacidad instalada se destine a fuentes renovables, según dicen expertos, en el mercado eléctrico de los Estados Unidos. Destaca que la cifra mencionada es histórica estando impulsada por bajos costos y crecientes facilidades para el financiamiento en el sector. Cada vez más se ven proyectos sustentables, sostenibles de energía solar y después, en segundo lugar, de energía eólica que están transformando la manera en la que los Estados Unidos están surtiéndose de energía en centros habitacionales, en centros comerciales y en centros fabriles, aparte de que la movilidad se está yendo por el lado de las energías limpias.